Hola colegas, ya es primavera en el corte inglés y en el resto del mundo y también en el canal de Worldfire aunque eso da igual porque aquí haya frío, calor, lluvia o nieve siempre seguimos con las más covers ¿y cuáles tendremos en el mes de... ¿Abril? muchas cosas batallas letales collaborations, promociones vídeos comentando cosas ¿estáis preparados para escucharlo? vamos a ello primero, estado de alarma ¿los conocéis? pues aquí los tenéis ¿cómo están ustedes? ¡Somos estado de alarma! los chavales están vendiendo su disco y su camiseta ¿os interesa? meteros en su instagram y todo esto que estarán aquí los enlaces ahí lo podéis conseguir ¿qué más grupos? pues este mes pasado me han contactado dos y ninguno de ellos se ha enfadado ni era para criticar sino para agradecer el gesto de hacer una más cover de su banda cantepin relico y emperatriz los recomiendo aquí vídeos de ellos segundo por fin ha empezado la era interfaz no sé si habréis notado el cambio en el audio cuando se va mejor se nota poco es cuando se va peor cuando más se nota así que si no se ha notado es que la cosa ha ido bien cuarto colaborations si llegamos a ese número de participantes en esta colaboración haré el análisis de la misma a cara descubierta bueno por si las moscas yo voy a ir ya preparando el plano el plano bueno para que se vea la cara pero aún no está todo dicho habéis hecho vuestros números yo también los he hecho y no es oro todo lo que reluce hay cosillas que restar sumar y cuidado colaboration 7777 ha ido bien muchas gracias pero a todos a los bips y a los no bips bueno mmm colaboration 8888 8 toca canción punk española estoy intentando reclutar a alguien para hacer de invitado estelar pero de momento no me ha contestado y no sé yo si lo hará así que mala suerte pero igualmente seguiremos con ella y también tengo que hablar de la colaboración 666 y se acabó 3 6 ¿por qué? es una canción de ángeles del infierno me ofrecieron colaborar Brian me lo ofreció digo no sé quién eres pero si yo hago colaboración si pido que colaboren si me piden a mí que colabore yo tengo que dar ejemplo ¿no? pues lo he dado y digo vale cuenta con mi bajo y está al caer por cierto voy de esta guisa además tengo una peluca lila que esta vez no por pereza no me la he puesto pero en la colaboración 666 de ángeles del infierno la tendré a ver si va adelante y os la puedo enseñar ¿vale? aquí tenéis un adelanto ya está y por último voy a hablar de las batallas letales ha habido una hace poco anthrax contra metálica ha ganado metálica de palizón me lo esperaba pero a mí personalmente me gusta más anthrax y tenía esa pequeña esperanza y esa curiosidad de ver lo que votáis vosotros ya lo he visto pues muy bien ahora las batallas siguientes serán Motorhead cuidado que estos ya perdieron una batalla en navidad contra los titanes alemanes del rock industrial Rammstein y para que los amantes del punk no se quejen voy a hacer también una titánica también o sea de magnitudes épicas Sex Pistols ¿quién podría rivalizar con ellos? Jack Kennedy pues ya está os dejo con una promoción sobre mi Instagram hey amigo has entrado al canal de Worldfire has pedido tu petición y has recibido la típica respuesta de vale me la apunto ya veremos enhorabuena eres uno de los 800 que le ha pasado y como sabes si tu petición ha sido aceptada o no entra en el Instagram de Worldfire Project ahí yo voy subiendo las que me voy aprendiendo y las que saldrán en un futuro así que si está en el Instagram es que estará en YouTube con 6 meses o más de retraso pero estará y haré así hasta luego voy a quitarme la máscara que esto si pero me la voy a quitar cuando corte el vídeo si no ahora adiós no ahora no 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 no